¿Qué es la sociología y la sociología? Y tercera gran perspectiva, la individuación, que es abordar al individuo desde una perspectiva histórica. La sociología dialoga en esta perspectiva esencialmente con la historia. El término individuación, espero que sean sensibles, cada vez son procesos que se observan y se estudian. Procesos de socialización, procesos de fabricación del sujeto, procesos de fabricación de los individuos. La individuación es un término que tiene, como todos o tantos términos en ciencias sociales, significaciones distintas según las disciplinas. En la psicología hay varios autores, Jung incluido, que lo han desarrollado. Por lo general, en los trabajos de psicología, cuando se habla de individuación, se designa, y en muchos estudios de filosofía también, desde Leibniz, se define, se describe, perdón, el proceso por el cual un individuo se construye como individuo particular. Es decir, la individuación describe el proceso de fabricación de una individualidad particular. En los sociólogos clásicos, cuando se habló de la individuación, se designó más bien el tipo de individuo que era estructuralmente fabricado en una sociedad. Entonces, hay esta pequeña polisemia en el término, según que estemos en la filosofía, e incluso en la filosofía, o incluso en la filosofía, o en la sociología. En los autores clásicos, Marx emplea pocas veces, o si no, casi nunca, el término individuación. Pero en los clásicos de finales del siglo XIX, es en este sentido que es movilizado el tipo de individuación. Es decir, qué tipo de individuo se fabrica estructuralmente en lo que ellos llaman la sociedad moderna. Segunda pequeñita distinción lingüística. En alemán existe un solo gran término para designar el proceso, que es sobre todo individualización. Que es el término que Simmel, a veces Weber, utiliza. En las lenguas latinas, y en el inglés, existen los dos términos, individuación e individualización. Y en portugués sé que es igual. Esto hace que, de alguna manera, si ustedes quieren utilizar los términos de manera indistintas, o quieren hacer la distinción, el término más genérico, en los conjuntos, es individuación. Y dentro de la tesis de la individuación, en los últimos 35 o 40 años, se ha desarrollado, sobre todo en Alemania, en Inglaterra y en parte en Francia, una tesis de la individualización. Entonces, en lo que voy a desarrollarles, el concepto genérico es individuación y la tesis de la individualización es una versión contemporánea del proceso de individuación. No se preocupe, va a ser claro en un momento. Por supuesto, entendémonos bien, un autor tiene derecho a utilizar los términos de otra manera, a partir del momento, cada uno estamos de acuerdo con las definiciones, no se entendemos. Entonces, retomo cómo la individuación fue trabajada por los grandes autores clásicos. Retomo a Durkheim una vez más. Durkheim habla explícitamente de los factores de individuación, en realidad de los factores estructurales de individuación. Es decir, cómo explicar el advenimiento del individuo a partir de grandes transformaciones estructurales. Fíjese que lo que interesa en esta sociología es comprender por qué en un momento dado, dado ciertos conjuntos de transformaciones, aparecen o se modifican los perfiles individuales. Esta sociología de la individuación es, como lo dije ayer, una versión de la linda definición de Wright-Mills de la sociología, articular la historia con la biografía. Comprender cómo los grandes cambios estructurales transforman los perfiles de los individuos. Esto es lo que se interesó, lo que le interesó a los sociólogos que trabajaron con la individuación. Por supuesto, estamos en perspectivas analíticas, nada impide trabajar con una, dos o tres perspectivas de análisis. Pero es importante comprender los perfiles de cada una de ellas. Retomo el mismo plan para facilitar la toma de notas, la individuación en el periodo entre comillas clásicas y la individuación hoy en día y mañana abordaremos la manera como trabajo dentro de esta filiación. En el periodo clásico, la individuación fue la manera como los sociólogos explicaron el advenimiento de esa figura social particular que es el individuo moderno. Mañana en la palestra, en la conferencia de la tarde voy a ser más explícito con este punto. Pero es algo que todos ustedes saben en esta sala. En finales del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, se puede remontar al siglo XVII con el individualismo posesivo, aparece la idea que en una sociedad particular, la europea, en un momento dado, por transformaciones estructurales específicas, aparece un actor que es distinto a todos los otros individuos que habían habido en la historia que se llama el individuo o una I mayúscula. Quiere decir que para el relato epónimo, el relato canónico de la modernidad, el individuo es una invención de la sociedad moderna. El individuo en la representación social particular que da la modernidad occidental es el resultado de ciertas formas estructurales específicas. Insisto, en la representación social particular que el individualismo occidental va a dar, el individuo es el fruto específico de cierta estructura social. Es esto que fue la gran problemática de los sociólogos clásicos. Y voy a recordarlos con ejemplos, porque siempre es más fácil, en dos, tres, o de repente cuatro ejemplos. Quiero realmente dar espacio a las preguntas. Primer gran relato que es el más común a todos los sociólogos, clásicos y no clásicos, es la tesis que el individuo es un subproducto de la diferenciación social. Es un relato que desespera, con razón, entre comillas, a los historiadores, a los antropólogos. Esta idea que individuos solo nacen en el siglo XVII y XVIII, y que antes no se sabe muy bien lo que había, y que el individuo es un subproducto de la diferenciación social. En una sociedad, el relato canónico dice, débilmente diferenciada, los individuos no logran diferenciarse estructuralmente entre sí. Es el reino de la tradición y de la comunidad, donde cada cual realiza, de manera más o menos autónoma o clánica, las mismas experiencias. Por el contrario, la división social, la diferenciación social de la modernidad con sus diferentes esferas y experiencias de vidas, conduce estructuralmente a una experiencia de individualidad crecientes. Es la propia diferenciación social creciente de la modernidad que produce la emergencia de la individualidad. Todos los autores clásicos dijeron eso, con a la vez una gran capacidad de imaginación y con cierta ingenuidad. Pero se supuso que había un mundo premoderno donde todos eran como los gatos de Hegel pardos y un mundo moderno donde aparecían los individuos. Simmel lo dice de la misma manera que Durkheim. Mientras más un individuo cruza círculos sociales, más incrementa su propia individualidad. Entiéndanlo bien, la individualidad no es un genio romántico o artístico. Es una consecuencia de una diferenciación estructural de la sociedad. Estructuralmente la sociedad va incrementando nuestro nivel de individualidad porque cruzamos, atravesamos círculos sociales distintos. Espero que me estén entendiendo en este periodo clásico. Lo importante es mostrar las razones estructurales que explican la emergencia específica del individuo en el mundo occidental. Intendamos Europa y luego más tarde los Estados Unidos. Es este relato que construye el proceso de individuación. Pero este proceso de individuación fue estudiado a través de otros grandes factores estructurales. No los quiero cansar porque sería casi toda la historia y la sociología que podría ser leída de esta manera. Les daré tres ejemplos más, todos ellos muy importantes. Primer ejemplo que ayer lo mencioné rápido, la relación capital-trabajo. Es un factor poderoso de individuación. Piensen para comprender lo que les voy a contar este ejemplo simple, siempre lo doy porque es útil, si ustedes mañana se encuentran liberados de la obligación de tener que vender su fuerza de trabajo en un mercado laboral. Ustedes son otra persona. Porque muchas de las cosas que hacen para no decir todo lo que hacen está orientada a esa preocupación fundamental. Si no me educo, si no trabajo, si no busco capitales diversos, ¿cómo hago para sobrevivir? Y eso los nos obsesiona cotidianamente. Entonces una sociedad que se libera de ese factor coercitivo de individuación es una sociedad que nos fabricaría radicalmente de otra manera. eso explica por qué el capital-trabajo es un factor estructural de individuación como Marx lo entendió mejor que nadie. Regreso a la situación inicial y lo cuento un poco mejor. Hasta el siglo XVIII, en todo caso en Inglaterra, las tierras eran comunales. Es decir, eran de uso colectivo. En el siglo XVII, XVIII, aparece un individualismo posesivo que va a crear la propiedad privada. El fenómeno se encierra en las tierras comunales que empiezan a pertenecer a algunos individuos y no más a las comunidades. Ese fenómeno suscita la expulsión de los campesinos que no tienen más acceso a la tierra, que va a coincidir temporalmente, aunque las razones son distintas históricamente hablando, con la revolución industrial. Resultado aparece ese enorme contingente de excampesinos, nuevos proletarios, que emigran del campo a la ciudad, que van a constituir lo esencial de los grandes barrios obreros periféricos en el siglo XIX y que son un factor fabuloso de individuación. Este proceso, por supuesto, estructural, fabrica individuos desde otra perspectiva. Son las estructuras que explican o que en todo caso interesan a los sociólogos comprender qué es lo que estos procesos estructurales dan como resultado en términos de perfiles individuales. Y ustedes entienden bien, no hay que tener demasiada imaginación para entenderlo, que una sociedad donde estamos coercionados a tener que ganar nuestra subsistencia independientemente de un mercado de trabajo, nos fabrica de manera muy diferente a cómo lo hacía la subordinación de la relación ciervo-señor feudal en un periodo de viejo. Entonces, uno va comprendiendo cómo los perfiles del individuo son los resultados de grandes cambios estructurales y que yo puedo analizarlos desde las grandes factores de individuación también puedo interesarme a lo que eso produce, precipita, dirían los tímicos, a nivel de experiencias personales. Segundo ejemplo de estos factores estructurales de individuación. El primero es genérico, la diferenciación. Primero, capital-trabajo. Segundo va a ser la ciudad. La ciudad ha sido estudiada desde fines del siglo XIX desde mediados del siglo XIX como un asombroso proceso de individuación. Porque en la ciudad moderna, Londres, luego París, luego otras ciudades, Chicago, por supuesto, aparece una experiencia social inédita. Es lo que Simmel de manera metafórica llamó la relación con los extranjeros. En los pequeños pueblos o en las pequeñas concentraciones humanas, todo el mundo se conocía o todo el mundo podía conocerse por relaciones interpersonales. En la gran ciudad aparece ese fenómeno fabuloso que es el anonimato, que es una experiencia entusiasmante a la vez de libertad y de soledad. Y que sea Baudelaire, que sea Benjamin un poco más tarde, que sea Simmel, por supuesto, en la escuela de Chicago, todos le dieron a la urbanidad, al fenómeno de las grandes ciudades, las grandes metrópoles, como dice Simmel, una asombrosa importancia en la producción del individuo moderno. Por muchas razones. En primer lugar, en la gran ciudad moderna, el control social se transformó. Algunos clásicos se entusiasmaron tanto que dijeron en la gran ciudad desapareció el control social. Es decir, el individuo era libre porque nadie lo conocía y por lo tanto el anonimato era el gaje de formas de independencia personal. Yo cuento esto a veces para que la gente comprendan lo que era el control social formal e informal de los pequeños pueblos. Desde el siglo XVII hasta comienzo del siglo XVIII en Francia, había una tradición, no sé si hay lo equivalente en Brasil, que se llama el charivari. El charivari es una práctica ancestral en Francia en el cual cuando una mujer, siempre son mujeres por supuesto, el orden patriarcal controla, tenía relaciones adúlteras, el pueblo iba en la noche debajo de la ventana del marido que permitía o toleraba o no estaba al corriente adulterio de su mujer y le hacía un carnaval todas las noches. La colectividad obligando al marido a asumir sus funciones patriarcales. Eso era el control social informal que podía ser muy fuerte en las comunidades porque yo siempre estaba ojalá, mirada de alguien que me conocía en relaciones interpersonales. La ciudad entiéndanlo bien cuando los sociólogos están contando esto no están inventando teoría. Están describiendo en términos teóricos un fenómeno experiencial que todo el mundo del campo se llega a la ciudad y en la ciudad se descubra anonimato la libertad. Aparece en los grandes negocios que hacen las vitrines aparece en los paseos urbanos coincide con la aparición de la electricidad los días se alargan. Escucho una frase asombrosa los días se alargan. La electricidad son horas de vida ganadas todos los días y todo eso suscita en esas grandes concentraciones urbanas la construcción de un tipo de individuo que es estructuralmente distinto a lo que sucedió en otros periodos. Es eso lo que interesa a Cine, a Chicago y tantas personas esa producción estructural nueva de individualidades que son estructuralmente secretadas segregadas producidas por la propia ciudad moderna. Por supuesto la ciudad moderna produce otros controles etc. Pero es ese sentimiento que está en el corazón de estos trabajos. Y tercer y último ejemplo de la sociología clásica en su voluntad de estudiar el proceso de individuación. Voy a tomar el derecho porque me va a permitir precisar ciertas cosas. Somos individuos en las sociedades modernas y mucho a causa del derecho que nos da una identidad administrativa durable a lo largo de nuestras vidas. El derecho en nuestras sociedades modernas América Latina incluida es un punto muy interesante que regresaré mañana hace que los derechos colectivos son escasos o no tolerados y que los derechos son exclusivamente individuales. Quiere decir que vivimos en un orden social donde la producción jurídica establece a partir de elementos individualizados. y esto tiene importancias muy grandes. Ustedes pueden tener todas las disociaciones psíquicas que quieran. Dos tópicas freudianas, concepción nomádica del sujeto, etc. Concepciones postmodernas de la identidad. Ustedes son para el Estado Brasilero desde que nacen hasta que mueren tal o cual persona porque administrativamente les han dado una identidad. y esa identidad ustedes no podrán jamás a menos hacer actos ilegales deshacerse. Y es esa identidad administrativa construida que les da una responsabilidad jurídica a lo largo de toda la existencia. Es una ficción pero nuestra sociedad reposa sobre esa ficción jurídica. Hagan este esfuerzo simple de imaginación lo hizo un filósofo americano en los años 70 de pensar qué sería la sociedad si nuestras identidades dejarían de ser administrativamente designadas de manera individual. El día de mañana cuando se despierte ninguno de ustedes estará casado. El día de mañana cuando han comprado bienes no van a ser más propietarios de esos bienes. El día de mañana los diplomas universitarios que tanto les cuesta obtener no serán suyos. El día de mañana los actos delincuentes o no que haga no serán suyos. Es inimaginable la vida social tal como la concebimos hoy en día sin el derecho individual. Que cualquiera que sea mi concepción postmoderno identitaria me asigna del nacimiento a la muerte una continuidad administrativa. Yo puedo cambiar muchas cosas en mi identidad. La continuidad jurídica que funda el orden social moderno es el fruto del derecho moderno. Y yo no puedo jurídicamente decir que ayer era una persona hoy soy otra. en la teoría más radical del inyectapo moderno. Eso puede ser divertido o no en un juego de salón en una filosofía especulativa. En la vida social ustedes son lo que son porque la administración les asigna una continuidad identica. El orden social tal como lo concebimos hoy en día sería imposible con la desaparición del derecho mundial. Cierro ese bloque porque tengo que pasar a otro punto para dejar paso a las preguntas. en la individuación en el periodo clásico fue tratar de preguntarse para regresar a la frase de Durkheim en torno a los grandes factores de la individuación. Y lo que hizo esta sociología fue mostrar cómo estructuralmente una sociedad moderna dio lugar a formas inéditas a perfiles inéditos de individuos que son lo propio del individuo moderno. El individuo no es disociado de la sociedad el individuo es una consecuencia de los cambios estructurales. Es desde las estructuras que se tratan de comprender los perfiles de los actores indígenas. Segunda parte de la presentación y antes de dar paso a las preguntas en los últimos 30 o 40 años como en la socialización como en la subjetivación la teoría de la individuación o la perspectiva de la individuación se interesa cada vez más por los por las experiencias individuales que son producidas por el proceso de individuación. Hay una singularización del análisis para que no haya problemas con los términos. La teoría que mejor exploró la versión contemporánea para decirlo de alguna manera del proceso de individuación es la tesis de la individualización. Entonces lo que les trato de decir yo creo que no fuerza en absoluto en los trabajos de Beck y otros la individualización es la versión contemporánea del proceso clásico de individuación. Entonces es una manera particular de describir y de analizar el proceso actual de fabricación estructural de los individuos. que es la individualización una versión contemporánea del proceso de fabricación estructural de los individuos. Yo supongo que algunos de ustedes conocen los trabajos de Beck o de otros autores en Alemania. Había un importante debate sobre la individualización en Alemania entre el año 80 y los años 2000. Muy importante. Los trabajos de Giddens, Bauman de alguna manera en Inglaterra en parte Scott Lash los trabajos que en Francia han hecho yo creo que se puede leer en esta perspectiva Ehrenberg o Dominique Memmi M-E-M-M-I creo que se pueden leer en esta tradición. Pero sin lugar a dudas el autor más conocido mundialmente sobre la tesis de la individualización es Pulrich Beck en los trabajos que él ha hecho solo o con su esposa Elisabeth Beck Gersh. ¿Cuáles son las especificidades de la tesis de la individualización? Creo que se pueden presentar a través de tres hipótesis centrales en el trabajo de Beck y los autores que he citado. Primera hipótesis y Beck es explícito en su reconocimiento de la deuda para Beck la individualización contemporánea es una es una profundización de lo propio del individualismo institucional occidental. Mañana voy a ser explícito en la conferencia pero la gran tesis del individualismo institucional es que las instituciones obligan a los actores a convertirse en individuos individualizados. Retomo el ejemplo simple del derecho es la institución del derecho que nos obliga a ser individuos porque es el derecho que nos fabrica como individuos. Soy Sofía o soy José porque es el derecho las instituciones que hacen eso. Para Beck ese proceso de individualismo institucional ha sido profundamente acentuado en los últimos cuarenta años en lo que él llama la segunda modernidad en donde cada vez más las instituciones se dirigen explícitamente a los actores individuales. Las instituciones de la primera modernidad se dirigían a los individuos pero todavía a los colectivos. Desde la segunda modernidad cada vez más las instituciones se dirigen a actores individuales. Ha habido una acentuación del proceso de individualización. Pero me tengo pendiente. En la primera modernidad las instituciones se dirigen se orientan hacia grupos. En la segunda modernidad las instituciones se dirigen explícitamente a los individuos. Esa es la primera gran hipótesis que va a ser Beck. Hay una profunda transformación de la manera como están trabajando las instituciones hoy en día. Primera gran hipótesis. Segunda hipótesis mayor de Beck y tantos otros. El corazón de ese trabajo de las instituciones consiste en una prescripción a la individualización. Es decir que las instituciones nos obligan cada vez más a ser individuos individualizados. En el trabajo, en la escuela, en la familia. Es decir que a todos los niveles institucionales se nos exige convertirnos en individuos individualizados. Para que todo el mundo entienda, piensen en el mundo del trabajo. En donde cada vez más se les exige a los asalariados que entretengan su capital cultural, su capital laboral y que se hagan cargos a través de una responsabilización ultranza de sus trayectorias profesionales. En donde cada vez más la lógica de primas individualiza las trayectorias y donde cada vez más en el mundo del trabajo se rompen los antiguos colectivos naturales. Las instituciones nos individualizan de manera radical. Y eso que se observa a nivel del trabajo se observa en la familia y se observa a nivel por supuesto del mundo de las escuelas. En donde cada vez más nos obligan a hacer proyectos personales en diferentes momentos a individualizar los currículos y en donde de alguna manera hay un profundo trabajo institucional para que cada uno asuma su trayectoria profesional de estudios. Esta prescripción individualizadora es un fenómeno nuevo de dominación social. Porque lo que es importante que todos comprendamos es que en el mundo de la primera modernidad fuerza un poco por los trabajos de ELEC había claras lecturas socializadoras de lo que nos sucedía. En el mundo de la segunda modernidad la explicación de las trayectorias sociales tienden a individualizarse. Es decir que si alguien está en desempleo después de haber hecho varias experiencias de reconversión laboral es que el problema debe ser suyo. Cuando un alumno ha recibido como el caso francés cuando tenía dificultades en matemáticas varias clases para que recupere su déficit inicial en matemáticas y después de varias horas de apoyo pedagógico con varios profesores diferentes durante varios años lectivos sigue teniendo un problema en matemáticas inevitablemente tiene que interiorizar su fracaso escolar. No puede decir que es un dilema de clase o que el profesor era racista o era un mal profesor la colectividad ha gastado una enorme cantidad de dinero y se sigue siendo un mal alumno en matemáticas tiene que comprender que es su problema y no de la institución. Cuando alguien está en desempleo las personas encuentran empleos y otros no progresivamente los actores interiorizan su propio fracaso personal y piensan a la asombrosa generalización de las intervenciones de las terapias familiares donde el problema no es un conflicto de género de una pareja es un problema entre José y Sofía entre José y José Sofía y Sofía que se explica por trayectorias personales y en donde progresivamente los actores tienen que interiorizar aquí también las razones de su fracaso matrimonial. Para decirnos la frase cómica de la campaña alemana hace unos años cuando se presentó el que luego será el primer ministro alemán Schröder que en ese momento la campaña tenía su cuarto matrimonio y los demócratas cristianos para atacarlos políticamente sacaron la fórmula una mujer puede equivocarse ¿What? Es decir se individualizan a los actores y la prescripción institucional es que cada vez más los actores tienen que asumir la responsabilidad de sus trayectorias este es el segundo gran cambio que Beck observa a nivel del trabajo de las instituciones creo que me tengo entendiendo son las instituciones que nos obligan en su trabajo ordinario a individualizarnos y por lo tanto en la sociedad que Beck y otros analizan los individuos individualizados son el fruto de una manera intensiva de trabajar de las instituciones es una vertiente acentuada del individualismo institucional y tercera gran hipótesis de los trabajos de Beck en una sociedad de este tipo los individuos tienen que ser sujetos reflexivos es decir deben estar constantemente orientándose desde la reflexividad y aquí pequeño matiz entre la manera como Beck y como Giddens trabajan esta noción de reflejo y de reflexividad en la concepción de Beck que es más trágica o dialéctica que la de Giddens en este punto preciso sujeto reflejo quiere decir que los individuos en la segunda modernidad tienen que hacer frente a las consecuencias reflejas de la primera modernidad la modernidad la modernización reflexiva en Beck quiere decir que la segunda modernidad enfrenta las consecuencias no queridas no voluntarias de la primera modernidad primer ejemplo clásico es obviamente la ecología la consecuencia no voluntaria de la revolución industrial de la primera modernidad son las consecuencias ecológicas desastrosas que vivimos hoy en día reflejo en ese sentido tenemos que hacer frente a las consecuencias producidas como reflejo por la primera modernidad el segundo ejemplo es trabajo que Beck ha hecho con Elizabeth Beck Gershnein son las parejas con las consecuencias y una muy bonita fórmula que emplean en el libro el caos normal del amor Beck y Beck Gershnein dicen que lo que hemos vivido en la segunda modernidad son las consecuencias del amor romántico o del amor conyugal de la primera modernidad en realidad es lo que vino después del happy end el final feliz de las películas de Hollywood de los años 50 donde dos personas que no podían amarse se aman contra los obstáculos del mundo el amor nunca cambiado como relato y terminan en el beso final de la película lo que vino después es después del happy end es decir cómo se construye en la duración una pareja en torno al amor conyugal y apareció la consecuencia refleja de la primera modernidad que son los divorcios y las separaciones como una consecuencia refleja de una conyugalidad que se basa ya no más en alianzas en patrimonio o en deberes sino de la libre elección romántica de los cónyuges eso es para Beck sujeto reflejo que quiere decir que en un mundo donde los actores tienen que enfrentar problemas estructurales bajo una fuerte prescripción individualizadora van a ser cada vez más individuos que van a ser asaltados por inquietudes personales lograrán o no dar respuestas a esta profunda prescripción institucional institucional y la versión de Guides que es similar es un poco más optimista los individuos son actores que siempre están buscando gracias a la reflexividad fuentes de conocimiento para dar para responder a todos los obstáculos de la vida la noción de reflexividad de Guides es más similar a lo que se entiende habitualmente por conocimiento y para Guides la hipótesis es muy simple la tradición ha dejado de orientar nuestras vidas cotidianas hago esto de esta manera porque así lo hizo mi abuela fue durante mucho tiempo una guía suficiente para la acción en el mundo de la segunda modernidad es una razón más que suficiente para no hacerlo de esa manera la tradición ha dejado de ser una guía ordinaria de nuestras conductas es lo que Guides llama como la destradicionalización y entonces cuando yo no hago más las cosas como lo hicieron las generaciones precedentes yo tengo que encontrar nuevas fuentes de orientación y las encuentro en el trabajo de reflexividad el actor individual está siempre buscando informaciones expertócratas divulgación científica libros de autoayuda documentales conversaciones entre amigos o con expertos es decir que a través del conocimiento tratamos de reemplazar a esa guía formidable de la acción que fue la tradición y mientras más perdemos confianza en la tradición más tenemos que estar en un trabajo activo de búsqueda de elementos informativos para hacer frente a la existencia espero que me estén comprando bien en esta tesis de la individualización la sociología se interesa cada vez más a la producción estructural individualizada de los actores y en la tesis de la individualización el corazón del proceso actual de individuación se encuentra en el trabajo de las instituciones esta es la especificidad de la mirada de Beck el enemigo guíde y tantos otros no conseguí comprender y tal vez otros también no caso de la concepción de Beck que yo conocí menos como es que esto se traduce en un individuo de guíde se trata muy claro de cómo que es un reflexo a nivel de conocimiento de Beck que yo no conseguí captar en el libro de un individuo retomo las tres hipótesis en Beck primera hipótesis lo que es nuevo es las instituciones cada vez más dirigidas a los individuos segundo momento existe una prescripción individualizadora muy fuerte que es rezaré un momento común a todas las instituciones una tesis que rezaré un momento tercera hipótesis el individuo tiene que hacer frente a consecuencias no queridas de la primera modernidad que son dramáticas la ecología o el amor ante ese elemento que viene del pasado esos riesgos como dice Beck en su primer libro importante ante esos riesgos el actor tiene que encontrar dada la presión individualizadora capacidad de respuesta en la sociedad del riesgo Beck lo encuentra en una tradición de la ilustración y cree que la sociedad industrial moderna puede responder dialécticamente a los impases de la primera modernidad y Beck cree que ese sujeto que enfrenta las consecuencias perversas del amor conyugal romántico puede encontrar en sí mismo elementos de respuesta el movimiento en Beck es similar a Guinness pero Guinness explica mejor esta búsqueda de información pero en el fondo Beck es también un autor de la ilustración porque cree que gracias al conocimiento vamos a poder responder superar los conflictos de la primera modernidad allí es la concepción que es lo que están haciendo estos autores están describiendo la formación estructural de los actores desde las estructuras pero esta vez privilegiando el trabajo de las instituciones y diciendo si somos individuos individualizados es porque existe una profunda acentuación de nuestros perfiles individuales desde las instituciones y tenemos constantemente en tanto y como individuos que aprender a responder a esas prescripciones de la institución ayer lo dije muy rápido pero cuando no recuerdo si lo dije o no ayer cuando alguien es no invento nada describo repito un ejemplo que está en sus libros Beck y su y Beck Gerstein cuentan que cuando alguien se casa en algunos estados federales en Alemania en el momento en que se casa firma un contrato de seguros contra el divorcio eso no quiere decir que no se van a divorciar pero quiere decir que en el caso de un divorcio la póliza de seguros va a asumir los costos del divorcio y para Beck eso es una prescripción individualizadora que responsabiliza a los actores y que les permite asegurarse contra los riesgos del amor conyugal romántico cuando las tasas de divorcio en el caso francés es casi 50% de región parisina mucho mayor a nivel nacional la separación aún mayor es una experiencia masiva los actores tienen bajo prescripciones institucionales que anticipar los riesgos y por lo tanto firmar dos contratos el amor romántico matrimonial y la póliza de seguros contra el divorcio eso es un individuo que está individualizado por el trabajo de las instituciones resumo esto muy simple en el proceso de la individuación existe un fenómeno análogo a lo que les conté en la socialización y en la subjetivación aquí también se parte de una visión que utiliza los grandes factores estructurales para describir perfiles homogéneos de individuos y se acerca cada vez más a un trabajo de estudio donde se interesan a las maneras diferenciales como las instituciones producen solicitan de alguna manera interpelan a individuos individualizados se parte de las estructuras y se va individualizando los análisis mañana voy a presentarles de qué manera yo trato dentro del marco de la individuación hacer pesquisas y cómo utilizo este elemento de interpretación pero para terminar la clase de hoy quisiera darle cuatro reglas simples de esta nebulosa de sociologías del individuo utilizo un término genérico impreciso primera regla esto es común a las tres perspectivas que les he presentado primera regla todas estas lecturas de la sociología del individuo son de naturaleza histórica es decir que cualquiera que sea la importancia de la historia que es mayor en la tercera perspectiva que en las otras dos el individuo en su importancia sociológica es indisociable de una hipótesis histórica algo sucede que hace que en un momento dado una sociedad empiece a cuestionar la comprensión que fueron unos colectivos a escala a nivel de actividades individuales hay una hipótesis histórica detrás de estos trabajos segunda regla tanto o más importante las tensiones el trabajo de los individuos se convierte en un elemento mayor de todas estas interpretaciones el trabajo del individuo quiere decir que la sociología ya sea en la socialización ya sea en la subjetivación ya sea en la individuación se interesa mucho más que en el pasado al trabajo ordinario que hacen los individuos para poder ser y fabricarse como individuos este nivel fue pocas veces estudiado por la sociología clásica y hoy en día es un nivel absolutamente indispensable sí, claro estadísticamente las cosas no han cambiado mucho las personas siguen reproduciendo la posición de clase de los padres pero lo que interesa a la sociología es el proceso por el cual esa reproducción opera y el trabajo concreto que hacen los individuos para reproducir posiciones de clase el trabajo del individuo se convierte en una fuente mayor de la preocupación sociológica tercera hipótesis fundamental la sociología trabaja constantemente en las tres perspectivas combinando tres cosas el rol de la sociedad sobre los individuos de los individuos sobre la sociedad y de los individuos sobre sí mismos sociedad individuos individuos sociedad individuos sobre ellos mismos este trabajo del actor sobre sí mismo es una especificidad de estas sociologías que se interesan cada vez más a las experiencias individuales la dialéctica sociedad individuo que durante mucho tiempo definió el corazón de la sociología se le añade este momento estudiar concretamente la relación de sí consigo mismo que es un elemento fundador de esta perspectiva de interpretación y cuarta y última hipótesis termina la clase muy larga del día el trabajo del individuo las tensiones que sufre que vive no son de naturaleza antropológica sino societal explico esto que es muy simple las tensiones propias del trabajo del individuo no son antropológicas son societal en las dos tópicas freudianas en el trabajo de mí la dialéctica entre el I y el mí el yo y el self se supone que la división psicológica del actor son dados por la constitución antropológica del individuo es un rasgo entre comillas de la naturaleza humana las tensiones que son descritas por la sociología del individuo son siempre producidas por la sociedad disposiciones plurales incorporadas procesos de emancipación frustrados formas de individualización prescrita por las instituciones las tensiones son sociales y los individuos tienen que dar respuestas individuales eso no quiere decir que haya o que no puedan haber presupuestos antropológicos pero lo esencial de las tensiones de la sociología del individuo son de naturaleza social el individuo tiene que dar respuestas a tensiones a contradicciones que son construidas por la propia sociedad termino diciéndolo esto en los trabajos de François Dubé que sé que algunos de ustedes conocen cuando Dubé dice construyen zoología y la experiencia dice que el actor individual tiene que articular en toda situación social tres grandes lógicas de integración estratégica y subjetivación y el trabajo del individuo es tratar de encontrar una coherencia personal que una sociedad atravesa por profundas contradicciones sociales en la sociología clásica la coherencia estaba en la sociedad que formaba de manera homogénea individuos transmitiendo programas coherentes de socialización de subjetivación y de integración en la descripción sociológica contemporánea cada vez más la sociedad está recorrida por contradicciones y los individuos tienen que dar respuestas personalizadas a las tensiones de la sociedad siempre la sociología y la articulación de la estructura de las experiencias pero la manera de producir esa articulación son diferentes en las tres catásticas nos quedan 40 buenos minutos para las preguntas muy bien aplausos aplausos Gracias.